Félix Baumgartner cumplió un sueño de ser el primer hombre supersónico al alcanzar la velocidad máxima de 1,342 kilómetros por hora. También ha escrito su nombre entre otras dos marcas superadas este domingo, arrojarse en caída libre desde lo más alto, 39,045 metros, y subir en un globo tripulado al punto más alejado del planeta. Según los datos preliminares de la misión, todavía deben ser ratificados. En los primeros 40 segundos de caída libre, el experimentado deportista ha acelerado hasta 1,342 kilómetros por hora, o lo que es lo mismo, 373 metros por segundo. La caída libre de Baumgartner ha sido en 4 minutos y 20 segundos.